hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión señores bienvenidos a una nueva review más en el canal chicos el día de hoy vamos a probar este juego llamado metal madness un juego que ya hace más o menos salió hace un mes y pues pinta que puede estar bastante bueno vale es un poquito parecido como el rocker league en el cual estamos sobre una cancha y tenemos que pelear sobre los con carros no vamos a ver si esto así vale aquí está el tutorial espero que siempre que les guste ya pueden usar el vídeo con su precesísimo like ante pulsado para avanzar vale bien aquí están los controles izquierda derecha y se está moviendo bien me parece me parece que se mueven bien los controles le falta un barril para triunfal destruir el enemigo y apodérate de él vale bien ahí está perfecto al combate entonces de una vez si es más o menos como el rocker league sino que en este caso se supone que tenemos que atacar a otros carros no bien vamos destruir tres oponentes ya ahí está a ver a pero ok donde están nuestros enemigos a casa a ver no sé para qué será eso de ahí a ver mira mira voy a parar este de aquí mira lo mira lo mira lo a ver aquí tenemos uno quizás ya que muere mira lo a ver a ver vale vamos siguiendo a este de molesta donde está donde está voy a tomar esto para curarme vamos 20 no por lo que entiendo tenemos un escudo perfecto vale está bueno está buena la modalidad chicos pelea entre coches básicamente vale vamos a hacernos por acá arriba si podemos aquí está uno mira mira o cuidado 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 allá allá vamos por él vamos a seguirlo eh bueno al parecer si ganamos chicas ganamos el primer round está buena la modalidad vale los controles responden bastante bien la gráfica están buenas y el estilo de juego también o sea ir sobre coches y y atacar a otros está muy bueno vale hemos ganado algo una nuevamente una nueva escopeta y un nuevo coche muy bien ok vamos a ir al garaje que tenemos un nuevo carro avaló una nueva arma que podemos implantar que en este caso sería ésta vamos a desbloquearla y ahí está y nos vamos al combate señores está bueno está bueno el estilo de juego eh primera partida en equipo ganado estuvimos atacando no cuando los perseguimos también cuando se agachaban y todo así que vale vamos vamos compañeros aquí esto es como un tiempo de prueba no mientras mientras salen los oponentes vale 16 segundos estamos esperando por otros oponentes está buena la modalidad esta vale acá hay de otro más hay que ser mi compañero ya tenemos dos del lado de allá 3 2 y esto va a arrancar chicos vale listo vamos para allá vamos ojo compañeros por aquí tenemos uno ok no acá arriba a ver por la casa por la casa vale ahí lo tenemos a ese vale vamos a tomar ese de aquí que nos sirve bueno vale hemos tomado esa vida ahí aunque ninguno nos ha disparado aquí tenemos a ese vas a morir tú vas a morir tú primero eh vamos a darle ese de acá vale aquí tenemos a este buena buena vale que tal vez lo puede estrellar no yo solamente pensaba en dispararle pero veo que mis amigos a ver los están en vistiendo chicos vale vamos a hacer eso entonces vamos a hacer eso vamos por este vamos con toda por ese mira lo mira lo mira lo un santo dios se me escapó por poquito toma a ver toma lo bueno es que tenemos más vida que él no buena papá muerto excelente vamos a tomar un poco de vida que tenemos por acá a curarnos un poquito wow no lo ha alcanzado si 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 la tomamos quedan 50 segundos vale por acá tenemos a este vamos a darle a este aquí está vale démosle hacia atrás hacia atrás míralo 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 venga venga dios van cero muertes eh no han hecho ni una chicos mira acá está este vamos a chocarlo wow se me escapó por poco boom muy bien este es la casa que muere este es la casa que muere míralo 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 ahí vamos 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 ya casi ya casi va a morir va a morir perfecto muy buena eh muy buen triunfo en este caso estuvimos colaborando un poquito más ya sabemos que entonces también podemos embestir a nuestros enemigos que eso la verdad que estaría muy bueno recibimos esto por acá eh tenemos uno más para abrir a ver abramoslo de una vez para abrirlo también nos pide como si fuese como si fuese en diamantes no que imagino que también van a estar disponibles dentro del juego vamos a irnos al garaje vamos a irnos al garaje a ver que tenemos esta nueva la vamos a desbloquear vale se supone que es un poco mejor esa coraza para el coche este y vamos a irnos al combate chicos nuevamente está bueno eh me ha gustado el modito de juego online y los controles se mueven bastante bien la gráfica también son bastante buenas vamos a ver si esta vez intentamos embestir un poco más a los otros porque eh en principio pensé que no se podía que simplemente era con el arma pero si se puede otra cosita más importante también es que a medida que vayamos avanzando vamos ganando cofres y con eso luego podemos mejorar nuestro carro no mejorar la metralleta mejorar el digamos la carcasa del carro como tal obviamente que va a hacer que te haga mucho menos daño y poder hacer más daño a los oponentes bueno chicos 5 segundos y empieza esto los mapas están bien eh los mapas que empezamos me parece que está bien ok vamos ahora wow destruir 7 oponentes vale pues vamos directamente a estos wow vale mira mira que frenaza que hicimos ahí no wow me caí me caí me caí bueno no importa no me han hecho nada de daño por acá hay uno mira por acá hay uno a ver vamos a darle ese de acá vale aquí nos vamos a ver con ese vale 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 como se quitó de ahí chicos cuando ya lo tenía en la mira míralo no te vayas no te vayas ahí ahí ya casi ya casi ya casi vamos vamos muerto papá muy bien muerto 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 no son oponentes van dos no me gusta eso eh no me gusta eso venga amigo ya tengo ya tengo a ayudar eh tres no puede ser en serio bueno y que donde están mis compas que están haciendo pasamos por acá a ver donde están los otros están abajo no vale entonces bajemos aquí he llegado yo chicos ¿me esperabais o qué? venga vale disparale perfecto ahí venga 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 ya casi ya casi wow buena buenísima pero venga y que paso con mis amigos porque no no han hecho nada chicos wow me están disparando me están disparando bien vale me voy a ir a curar me voy a ir a curar me voy a ir a curar porque me están disparando vale vamos a curarnos wow no puedo creerlo me tenía pero súper azotado eh vale primera muerte que nos hacen y ver a curar porque me tenía súper azotado este tipo vamos ok perdimos nosotros matamos a dos pero nuestros enemigos se quedaron ahí un poquito mal bueno y pues venga señores con esto vamos a dejar la review de este juego por aquí un juego muy interesante requiere conexión a internet y la modalidad como ustedes ven nos ponen en un mapa con con otros digamos otros compañeros atacar a otros enemigos en los carros obviamente a medida que vayamos avanzando vamos pudiendo mejorar mejor nuestro coche valga la redundancia así que nada chicos espero que les haya gustado hasta la próxima muchas gracias por estar aquí chau chau